A lo largo de todos estos años, historias y juegos, FNAF ha sido atachado muchas veces de tener una narrativa simple fuera de la búsqueda de su lore. Y la verdad es que si tenemos en cuenta que hay algunos juegos que ni siquiera tienen diálogos, pues puede que sea cierto. Si no fuera, porque FNAF nunca ha necesitado de grandes discursos o monólogos para hacer interesante una escena. Es bastante curioso como solo necesita pequeñas frases de pocas palabras para transmitir tantas emociones. Y he querido traerte las que yo considero que son las mejores. No estarán todas puesto a que son muchas, y eso que no revisé los libros o la película. Así que aseguro que habrá una segunda y tal vez tercera parte de este video. Pero por ahora, este es el video del día de hoy. Así que ya te la sabes. Tomate tu cuerpo al sendero, tráete algo a comer y preparate para ver... La frase It's Me es una de las más icónicas de FNAF. Ha sido presentada en múltiples ocasiones en diferentes entregas de la franquicia. Pero, ¿qué significa? ¿De dónde viene? Bueno, naturalmente hay varias teorías. La hegemonía siempre ha sido que esta frase pertenece a Golden Freddy. Mismo que sería poseído por el niño de FNAF 4. Y como sabemos, al ser Mike Schmidt su hermano, esta frase sería para alertar a Michael. Soy yo, soy tu hermano. Obviamente este significado ha perdido mucho el sentido con el tiempo. Pues el It's Me ha aparecido en otros momentos. Incluso durante un easter egg en Hell Wanted. Juego donde ni siquiera aparece Golden Freddy. Incluso en un primer momento era atribuida al tipo del teléfono. Quien se creía al morir habría terminado en el traje de Golden. Y esta es su forma de pedirle al guardia que revise el traje y lo saque de ahí. Como sea, es una de las frases más misteriosas e importantes de FNAF. No puedes. Es una cita atribuida a William Afton. El asesino. Esta se produce durante uno de los minijuegos de FNAF 2. En este punto, vemos a Freddy levantarse de su sitio y vagar por la pizzería. Mientras se encuentra los cadáveres de personas y escuchamos de fondo ruidos. Como si fueran eructos que en realidad deletrean la frase. Sálvalos. Y una vez que el minijuego acaba y el hombre morado aparece en escena. En la esquina del minijuego se hace visible por unos segundos la frase. No puedes. Haciendo referencia a que no puedes salvar a las víctimas. Ellas están condenadas al sufrimiento y muerte que el asesino desata sobre ellas. Como si de una maldición se tratase. Y ya que tocamos el tema de William. Vamos con otra suya. Escóndete si quieres. Eso no salvó a los demás. Eso no te salvará a ti. Esta frase es propia del Springtrap de Special Delivery. Más allá de complicadas teorías en cómo es que este personaje adquirió esta personalidad en el juego. Vale la pena rescatar un poco de esta cita. William Afton siempre ha sido señalado como un asesino que no disfruta especialmente en hacer sufrir a sus víctimas. No obstante, gracias a diálogos en los libros y frases como esta. Parece ser que quizás no hemos terminado de comprenderlo del todo. Además de proporcionarnos, tal vez, un poco más de contexto sobre cómo ocurrió el incidente de los niños. La versión oficial dice que Afton los guió a un cuarto privado para sorprenderlos y asesinarlos ahí. Probablemente el cuarto de partes y servicios. Y a pesar de que este diálogo pueda referirse al incidente ocurrido en 1987. En donde vemos los cuerpos regados por varios cuartos. Es obvio que Springtrap hace referencia a que alguno de los incidentes fue una especie de persecución. O cacería por todo el local. En el cual los niños se escondían y eran atrapados uno a uno. Volveré a unirte. Esta es quizá una de las frases más extrañas de todo FNAF. Se ha convertido en lo que llamaríamos un significante vacío. Algo que simplemente se dice pero que carece de un significado real. Es muy probable que se trate de esto. Puesto a que ha aparecido representada en diversos momentos de la historia. Incluso en FNAF World. Y no hay muchas pistas sobre a qué se refiera. Una de las teorías es que se refiere a que literalmente William reconstruyó a su hijo. Convirtiéndolo en un robot. Incluso hay gente que va más allá. Y asocia esto con la posibilidad de que Gregory sea un clon de un androide del niño de FNAF 4. Otras personas ven un sentido más metafórico. Si la frase fue dicha por William luego de la muerte de su hijo. Es probable que se refiera más a que lo vengará. Vengará su muerte. Sería uno de los detonantes o impulsos para su carrera criminal. Pero si me lo preguntan a mí. Tiene más que ver con la búsqueda espiritual de la plenitud. La cual incluye la venganza. Un buen ejemplo de esto es el día más feliz en FNAF 3. Los niños metafóricamente volvieron a unir el alma que posee a Golden Freddy. Incluso que celebre su cumpleaños para que pueda ascender. O incluso podríamos darle un sentido siniestro. Pues técnicamente el jugador volvió a unir a Glitchtrap. Tras juntar todas las cintas en Hell Wanted. Creo que nunca sabremos la verdad. ¿Estás cansado de tratar de entender la cronología de Five Naked Freddy's? ¿Cansado de que la historia cambie a cada rato? ¿Estás cansado de que los libros de FNAF te curen el insomnio? No te preocupes. Para eso tienes a Zunan Napster. Es decir, mi canal. Aquí encontrarás teorías, análisis y gameplays de juegos como FNAF, Bendy, Poppy Playtime y mucho más. ¿Qué esperas? Suscríbete al canal y activa la campanita. Y te garantizo que no volverás a dormir por las noches. Quizás algunas cosas es mejor olvidarlas por ahora. Es curioso pensar en la historia de la franquicia desde el punto de vista del creador. Para 2015, Skoda estaba muy cansado de hacer juegos de FNAF. Y manifestó este deseo por tomarse un descanso en FNAF World. Tanto con AnimDude como con Deskman. Pero todo esto tiene su origen en FNAF 4. La famosa caja del final que nadie sabe que contiene arriba, tenía la leyenda. Quizás algunas cosas es mejor olvidarlas por ahora. Lo curioso es que tiempo después, Skoda escribió. Quizás algunas cosas es mejor olvidarlas para siempre. Si me lo preguntan, fuera de las teorías de los objetos que pueda contener la caja. Creo que para Skoda, muy profundamente, la caja contenía su cansancio. Su cansancio de continuar con FNAF, trabajando en los juegos. Para cuando terminó FNAF 4, Skoda quería retirarse. Y estaba bajo mucha presión. Y tiempo después, volvió con energías renovadas para System Location y Pizzeria Simulator. De todas formas, esta frase es muy enigmática y filosófica. A mi parecer. Yo siempre vuelvo. Es junto con It's Me, probablemente, la frase más icónica de todo FNAF. William Afton hace referencia a la imposibilidad de matarlo o erradicarlo. Pues no importa cómo pretendan deshacerse de él de alguna u otra forma. Él o sus ideas trascenderán en el tiempo para seguir atormentando al mundo. Lo pudimos ver cuando regresó como Springtrap o Scraptrap. Tanto en juegos como en libros. Y ahora con Mimic. Puesto a que, mientras aún hay un debate sobre la identidad de Burntrap y Glitchtrap, en el mejor de los casos, William volvió en carne y hueso de alguna forma. Y en el peor, la personalidad del asesino fue copiada y aplicada por Mimic. Así que sí, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que, de una u otra manera, William Afton siempre regresa. Mañana será otro día FNAF 4 fue un juego bastante curioso y oscuro. Sí, incluso para FNAF. Y nos dejó grandes diálogos. Puesto a que ahora los personajes se comunicaban por medio de los minijuegos, más allá de cortas frases. El peluche de Fredbear nos dice con cada noche que pasa. Mañana será otro día. Esto se lo dice al Crying Child luego de que la vida miserable que vive se manifieste siempre. Podemos interpretarlo como un hermoso mensaje de superación, de sostenerse frente a la adversidad y sonreírle al mañana a pesar de todo. Claro, si no fuera porque el niño termina padeciendo una muerte horrible al final del juego. Pero bueno, supongo que el resto de nosotros sí podemos usar ese mensaje. El Scooper solo duele un momento Es la frase final de Baby en Sister Location. Se la dice a Mike justo antes de que el Scooper lo golpee. Es muy interesante si la sobreanalizamos, pues esta frase está cargada de dolor. Sabemos que los Fomtime pensaban que Mike era William, y por tanto, según lo ve Ennard, ellos estarían vengando de Afton por encerrarlos en el subterráneo y hacerlos pasar por el Scooper una y otra vez. Que Baby le haga esto a Michael es un reflejo de lo roto que estaba el personaje y lo enfermo que es que el plan de Ennard era usar a Michael como disfraz. Es decir, pareciera que en ese momento no sabían ni siquiera que Michael sobreviviría. Y bueno, me encantaría seguir diciéndote frases icónicas de FNAF. Pero... Se... Nos acabó el tiempo. Muchas gracias por ver el video. Y bueno, la verdad es que me quedaron como unas 10 frases, pero me estoy yendo de viaje hoy y... Les comento, acabo de renunciar a mi otra chamba, así que voy a tener mucho más tiempo ahora. Necesito gente que compartan este video y que me digan en los comentarios qué otras frases o particularmente qué quieren que haga en el canal, qué tipo de videos quieren que traiga, qué cosas debería mejorar en la edición, cómo debería aumentar la publicidad. No lo sé. Quiero hacer el canal Great Again grande de nuevo. Así que díganme, ya que ahora voy a tener mucho más tiempo dedicado exclusivamente al canal y tratar de no morir de hambre en el proceso. Así que bueno, ya se lo saben. Síganme en todas mis redes sociales. Déjenme en los comentarios qué les gustaría. Suscríbanse al canal. Y nos vemos hasta la siguiente. Adiós. 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 Adiós.